Ahí estamos grabando la clase. Esta es la décima clase de contenido. Bueno, la numeración puede que sea un poco desigual porque hay algunas clases que ha hecho cargos de ejercicio. Entonces, efectivamente tuvimos más de 10 clases. Pero esta es la décima clase de contenido teórico. Hoy día voy a pasar, como el título lo indica, control digital muy a grandes rasgos para efectos más bien de cultura general, por decirlo de alguna manera, en este tipo de cosas. Esto no va a entrar en los contenidos. Habitualmente no alcanzo a pasar este a clase, pero este semestre me ha avanzado súper bien, así que trate de darle una vuelta para que se entienda un poquito más, de manera más práctica. No voy a andar tanto en la matemática que hay que estar, sino que quiero que entiendan el concepto solamente, porque este es un curso muy preliminar todavía, como para estar pasando el control digital. Solo quiero que tengan claro que están recién partiendo en esto y falta bastante. Así que, la clase del día de hoy vamos a ver, básicamente, control digital solamente. Pero antes de eso voy a hablar un poco de la organización de la asignatura. Cosa de que nos aprendemos a cerrar el semestre sin mayor problema. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta la interrogación que va a ser el próximo miércoles 19. La interrogación son seis preguntas, cada pregunta vale un punto, y les acabo de mandar una guía de preguntas tipo. Si ustedes han trabajado durante el semestre, no debieran tener absolutamente ningún problema para dar esa interrogación. Así que, la próxima semana lo que vamos a hacer es que se van a ir conectando, y vamos a ir sacando gente al azar en una sala de Zoom reducida. Me voy a conectar yo, se va a conectar Carlos, y le voy a pedir a algún colega que me ayude, porque son hartos. Entonces, cada uno de nosotros va a interrogar a unas diez personas, así tenemos a todo el curso. Y la interrogación no debería durar más de diez minutos, en ningún caso. Esa va a ser parte de su nota final de la cátedra, y lo que falta también es el proyecto. El proyecto en el virtual está asignado para el viernes 21. Nótese que necesitamos algo de tiempo para sacar las notas de los proyectos y las notas finales, para poder decirles quiénes van a examen, que sería el examen el viernes 28. Mi intención es que cerremos el curso antes del fin de mes, cosa de que nadie quede pendiente de los más seminados. Durante estos días, Carlos les va a mandar las notas del proyecto 1, y con esa nota ustedes ya van a tener un indicativo de cómo van en cuanto a condiciones de exhibición. Gracias. Así que eso es lo que nos queda del curso, no nos queda más materia. Y el día de hoy vamos a ver el control digital a efectos más bien de cultura general, como les mencionaba al comienzo de la clase. No sé si tienen alguna consulta antes de partir con la materia. ¿Cuál es la entrega del proyecto? Viernes 21. Está en el virtual hace ya un buen tiempo asignada a ese hecho. ¿Alguna otra consulta? Sí. Disculpe, ¿cuándo va a ser la interrogación oral? Próximo miércoles. Todos los contenidos pasados, ¿cierto? Vean la guía de... Son todos los contenidos pasados, pero echenle una mirada a la guía de preguntas. Yo tomo seis preguntas de esa guía y se las hago. Ok, vale, profe. Ahora, si se las aprenden de memoria me voy a dar cuenta, pero la idea es que conversemos y yo detecto si ustedes saben o no. Habitualmente cuando la gente ha aprendido y ha hecho las cosas con ciencia la interrogación dura muy poquito. Y históricamente tiene mejores notas que los proyectos, así que no debiera... ¿Por qué irles más? Vale, profe. Para el examen, ¿irían todas las personas que tengan alguno de los dos ramos rojo o hay alguna nota para no ir al examen? En la diapo 1 está escrito eso. No me acuerdo cómo lo definimos. Déjame revisarlo y le digo al tipo. Nota igual o superior a 4 sin ninguna nota roja. Caso contrario, tiene que tener promedio sobre sí. Gracias, profe. Entonces, si tiene algún rojo en un proyecto tiene que ir a examen. Básicamente es eso. A no ser que tenga promedio en general sobre sí. Ah, profe, ahí me perdí. Es que si entre los dos proyectos hay un rojo, independiente si es mayor a 4 el promedio de esos dos proyectos igual va a examen. Sí, pues mire, aquí está la regla. La nota son las notas son la nota 1, la nota 2 y la interrogación. Entonces, si en alguna de esas notas tiene promedio, tiene un rojo, tiene que ponderar un 5 promedio completo para no ir a examen. Ah, ya, profe. Es que lo que le entendí al principio fue que que si cualquier proyecto tenía rojo iba a examen. Ah, no. Sí, es la nota. Que considera el proyecto. Ya, ok. Gracias, profe. Lo que yo uso es lo histórico que se ha usado siempre acá en la universidad, que es que si uno se sacó un rojo tiene que tener promedio sobre el 5 pex y 10. Ya, vale, profe. Si tiene puros azules puede tener promedio 4-1 y aprobado. Básicamente es eso. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o estamos ok. Ya, entonces estamos ok. Próximo miércoles interrogación, próximo viernes entregar el proyecto. De ahí yo creo que lunes o martes les vamos a dar las notas. Pero el próximo miércoles si ustedes tienen buena nota en la en la interrogación sacan 6 en el primer proyecto tienen un azul estarían como ya con un 70% de probabilidad de aprobar el ramo. Así que el próximo miércoles ya van a tener un buen indicador. Y la nota de la interrogación se la doy enseguida. Así que ahí van a tener la nota 1 y 2 al tiro. Y ahí van a saber si van a examinar. Entonces José, ¿me iba a preguntar algo? No, vale. Gracias, profe, por las aclaraciones. Perfecto. Entonces voy a partir con lo de la materia. Esto no va a entrar en ningún no entra como parte de la interrogación ni entra en el examen tampoco esto. Eso lo preparé solo para que tengan claro que faltan cosas. nosotros hemos estado estudiando sistemas de control estudiamos la PLAS y yo creo que ya somos todos capaces de si miramos un circuito como el que está al lado derecho de la diapositiva o un circuito de RLC decir bueno yo puedo obtener las ecuaciones en el tiempo la función de transferencia y como tengo la función de transferencia podría en este caso hacer un sistema de control anidado y ese sistema de control anidado tiene la planta de corriente por ejemplo la planta de tensión y tiene dos controladores y también sabemos cómo yo encuentro esos controladores ¿hay alguien que tenga alguna duda hasta este minuto o eso está esperaría yo que esté súper súper claro parece que está claro entonces básicamente independiente del circuito eléctrico que yo tenga yo puedo tomar las ecuaciones de ese circuito que habitualmente se obtienen usando reglas básicas de circuito la ideó algún kit de tensión o de corriente pero con eso yo modelo mi circuito obtengo la ecuación del tiempo las paso a la plaza tengo funciones de transferencia con esas funciones de transferencia puedo establecer sistemas de control delazo cerrado que diseño con rotulantes y eso yo lo puedo representar acá y si yo le doy una referencia de tensión se supone que estoy mirando la tensión por acá está como esto no se supone que yo estoy controlando la tensión esa es mi referencia de tensión bc asteril entonces si yo miro ese gráfico voy a decir bueno quiero que la tensión sea 10 y 20 y yo después debiera mirar mi respuesta si esto funciona y lo hice bien y esa respuesta debiera ser una cosa así y yo podría decir ok estoy controlando esto bien porque diseñé bien el lazo de tensión externa y el lazo de corriente y de esa manera obtengo la representación ahora ¿qué pasa? que eso es solamente una simplificación de lo que pasa en la vida real yo tengo que agregar más elementos para que esto sea completamente representativo de lo que está pasando entonces el primer elemento que yo podría agregar es que tengo que reconocer de que la función de transferencia perdón esto y esto es solamente una representación del circuito eléctrico pero no es el circuito eléctrico de verdad entonces si yo quisiera hacer esto de manera más elaborada por decirlo de alguna manera lo que tengo que hacer es considerar el circuito eléctrico entonces flex me permite hacer eso y me permite dividir mi sistema entre una etapa de potencia y una etapa de control y esto también lo hicimos varias veces durante el curso entonces las líneas verdes en flex representan las conexiones de control y las líneas negras representan las conexiones de potencia dudas o consultas de esto no bueno y por mi parte no perfecto entonces eso es lo que hemos trabajado intensamente en este curso lamentablemente esa no es la historia completa entonces lo que les voy a explicar ahora es la historia completa ¿qué va a pasar? va a pasar que mi sistema eléctrico tiene aquí una fuente que yo estoy usando en flex como una fuente ideal y que tiene un sistema de control que está aquí y finalmente son números porque el PI tiene una ganancia tiene un integrador pero eso es una representación matemática más bien de lo que está pasando en el circuito eléctrico entonces yo tengo que agregar elementos para hacer esto más representativo aún el primer elemento que yo debiera conocer es que este circuito de acá finalmente las funciones de transferencia si ustedes se fijan si yo elimino esta función de transferencia y esta función de transferencia se elimina esta señal de acá y se elimina esta señal de acá y lo que yo hago es que tomo la medición de corriente de acá y la pongo ahí y tomo la medición de tensión y la realimento al lazo de tensión básicamente es que las mediciones vienen del circuito y no de una representación matemática del circuito entonces la medición de tensión viene por aquí esto no va yo entro acá con BC medido que viene de acá y eso es lo que tengo cuando incorporo la potencia ahora el sistema de control también tiene algunas este sistema de control así tiene algunas simplificaciones la primera es que los sistemas de control habitualmente son sistemas que funcionan en tiempo discreto computadores puede ser un microprocesador puede ser una una SP que significa procesador digital digital signal procesador de señales digitales podría ser una FPGA hay varios tipos de equipos similares a los micro controladores que es lo que asumo que ustedes han escuchado que hacen la función del control entonces los PIs y la suma y la resta están escritas acá adentro y habitualmente eso tiene varias restricciones la primera es que esto de acá opera en tiempo continuo pero las máquinas operan en tiempo discreto esa es la primera gran distinción entonces la matemática que nosotros estudiamos para la PLAS ya no es válida y hay otra matemática que se utiliza para saber qué pasa desde que yo tengo algo en tiempo continuo en la PLAS a tiempo discreto que es el lenguaje que podría entender un micro controlador entonces habitualmente ese micro controlador que podría ser un Arduino que es algo que me imagino que ustedes han escuchado o trabajado se programa en C entonces hay que saber programar y lo otro es que hay que saber pasar de continuo a discreto y después viene otra consideración más que tiene que ver con la fuente esta fuente en la vida real es algo hay algo dentro de esa fuente y habitualmente esas fuentes perdón ahí sí esas fuentes son un equipo un equipo de electrónica de potencia que tiene switches podrían ser GBTs podrían ser TINFER podrían ser otra cosa entonces finalmente la historia completa desde que nosotros estudiamos este es el lacito del sistema de control que se ve bien bonito en la plaza es que yo tengo que integrar el control que va en un microprocesador y que tengo que integrar el actuador que habitualmente es algo electrónico y en la vida real se ve algo como eso que es lo que de alguna u otra manera ustedes están haciendo los proyectos sé si tienen dudas o consultas entonces para que ustedes después vean la película completa necesitan este curso de control el semestre siguiente tienen un curso de electrónica en la que ven estas cosas de acá y debieran tener un curso avanzado de control en el que aprenden a programar y a discretizar entonces realmente este curso sienta las bases para que entiendan cómo funciona pero faltan cursos adicionales en los que ustedes obtienen conocimientos sobre electrónica sobre motores después más adelante sobre sistemas eléctricos mi idea de esto era contarles la historia completa no sé si alguien tenga alguna consulta parece que no ahora todo esto tiene un background un trasfondo matemático preguntan dónde está el listado lo mande por correo el listado de preguntas para la interrogación de la presencia entonces finalmente en un sistema eléctrico nosotros vamos a tener una fuente de energía un actuador que habitualmente es algo electrónico y las plantas que son filtros son cargas que son podría ser la planta podría ser un motor la planta podría ser un filtro LC podría ser una resistencia las plantas pueden ser distintas cosas que la planta es lo que yo finalmente controlo y la fuente que habitualmente para nosotros es una fuente ideal son switches de electrónica conectados de distintas maneras ahora el sistema de control como les mencionaba puede ser un microprocesador como un arduino puede ser una SP puede ser un computador pueden ser sistemas digitales esto es la FPGA y la CPLD son tipos de controladores que tienen compuertas lógicas adentro que se pueden usar para hacer control pero básicamente yo tomo una entrada la discretizo la proceso en el computador el computador me entrega algún resultado ese resultado se va a convertir en lo que hay que pensar es que el computador siempre actúa en el mundo digital entonces yo para conectarme acá con el circuito los circuitos son cosas analógicas son cosas continuas tengo que discretizar o tengo que medir y para mandarle una señal tengo que pasar de algo discreto que es una orden instantánea a una señal analógica cuando uno mira eso en el esquema de control vamos a ver entonces que la planta y el sensor son continuos pero todo lo que tenga que ver con lógica con PIs con cálculos es discreto porque eso lo hace un controlador un microprocesador podríamos decir entonces siempre yo tengo que pasar de discreto a continuo o analógico y viceversa entonces aquí yo tengo el esquema aquí lo dibujé bien el dominio continuo discretizo para tener aquí una señal discreta entonces un esquema de control digital siempre tiene los elementos que se muestran a continuación que hace que sea un poquito más complicado que lo que nosotros estamos pero no tanto tampoco porque igual son diagramas de velocidad profe en la en el slide en el slide ah bueno es igual es de el sensor analógico hacia el hacia el controlador imagínese que cuando uno sabe que es analógico y que no yo creo que la diapos siguiente queda más claro me voy a saltar esto porque es un poquito específico pero cuando usted por ejemplo mide una señal con un analizador de energía una señal de la red te va a medir una sinosoide esa señal es una señal analógica que te mide una señal de una batería a pesar de que es continua de que no es una señal señal también es algo analógico porque en el tiempo es algo que es constante el computador no tiene como saber que eso es analógico porque todos los computadores operan con un clock cuando ustedes compren un procesador ¿en qué se fija? si se compra en un notebook ¿la velocidad? ya esa velocidad o esa tasa de de 3.4 gigahertz o cosas así es la velocidad con que el computador o el procesador del computador toma las decisiones entonces ¿qué es lo que va a pasar? es que entre más rápido más exacto cuando yo mido una señal analógica y por eso si ustedes trabajan con equipos como PLC o variadores de frecuencia o cosas de ese estilo siempre van a encontrar por ahí una tasa de desempleo una velocidad de switching o algo de ese estilo que les indica con qué velocidad el equipo toma datos un medidor de energía por ejemplo finalmente el computador funciona con una tasa de refresco entonces en este punto el computador mide aquí y va a ver que la señal vale 0.6 después va a medir acá y va a ver que la señal vale casi 1 después va a medir acá y va a ver que la señal vale esto entonces finalmente el computador lo que hace es que reconstituye una señal analógica con cierta cantidad de puntos y esos puntos lo que hacen es que constituyen una señal parecida a la sinosoide en este caso entonces entre más rápido el computador como lo tengo acá más escaloncitos tengo y entre más escalones tengo más parecida a la sinosoide es si ustedes se fijan acá tengo muy pocos escalones y la señal es como bien escalonada pero si le hacemos suma a esto que no lo logro hacer porque no lo graficé también la señal que estoy mostrando acá es casi igual a la azul y es porque la tasa de sampleo es mucho más chica entonces entre más rápido yo sampleo más exacto soy y de esa manera el computador tiene la capacidad de saber ah ya está en una sinosoide de 50 Hz y entre más rápido yo sampleo el computador hace cálculos más exactos básicamente es eso entonces lo que va a pasar es que yo voy a estar midiendo estas señales con una frecuencia que me va a dar la velocidad del microprocesador que podrían ser no sé 10 kHz 20 kHz que es bastante rápido y el sensor que va a tener la señal aquí de tensión el sensor puede ser un transformador aquí yo voy a convertir eso de analógico a digital y voy a tener una señal con muchos escaloncitos así que va a ser muy parecida a la señal analógica original siempre y cuando la velocidad el TS que es lo mismo que la frecuencia una particular frecuencia sea lo suficientemente rápida Jaime tiene ahí una pregunta hola profe ¿se escucha? si se escucha profe cuando usted habla de desempleo es como la cantidad de muestras que analiza el procesador o el controlador exacto vale gracias entonces ¿qué va a pasar? que si hay altas maneras de hacerlo lo estoy explicando de manera bien fácil pero si yo tengo una señal de 20 milihertz de 20 milihertz pero no de 20 milisegundos que son 50 hertz supongamos que yo tengo esto y esto dura 20 milisegundos ¿qué pasa si yo sampleo cada 10 milisegundos? voy a tener por ejemplo una muestra una muestra solamente una muestra acá y una muestra acá el computador va a pensar que está una cuestión cuadrada entonces yo tengo que samplear más rápido para que el computador comprenda que esta cosa no es una señal cuadrada sino que es una señal sinusoidal y por ahí hay un teorema que no sé si estudiaron el cálculo o no pero es el teorema de Shannon que establece que para yo mostrar una señal la velocidad de muestra tiene que ser al menos dos veces la velocidad fundamental de la señal eso no funciona mucho y generalmente se habla de 10 o 20 veces entonces si yo tengo una señal de 20 milisegundos de periodo debieras ampliar cada un milisegundo entonces voy a tener 20 muestras y esas 20 muestras van a hacer que el computador entienda que yo tengo casi una sinusoidal ¿se entiende? si profe clarito perfecto entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué significa el ZOH? significa cero order hold es un bloque que uno pone porque ¿qué va a pasar? que como el computador el computador funciona en tiempo discreto el computador en el ejemplo que les estoy dando mide cada 10 milisegundos entonces va a tener un dato aquí y un dato acá y él efectúa su control o lo que sea que haga cada 10 milisegundos también entonces en ese mismo periodo él va a mandar una señal acá y una señal acá entonces lo que hace el cero order hold es que retiene el estado hasta llegar al estado anterior ¿qué va a pasar? que en este estado yo tengo esto allí ahí entonces yo tengo un punto acá y un punto acá y retengo ese punto hasta el tiempo de mostrador siguiente ¿por qué? porque la manera más fácil de hacerlo porque yo podría unir estos puntos así podría unirlo de la manera que se me ocurra pero eso en términos de cuán efectivo es para controlar algo no es muy bueno por eso se usa ese bloque porque finalmente lo que yo tengo a la salida de este controlador son puntos y yo tengo estos puntos porque es discreto entonces con el cero order hold yo lo que hago es que mantengo ese punto hasta que lo actualizo ahí no sé qué hice a ver me pasa entonces si bien es una señal cuadrada el mundo afuera del controlador es continuo entonces si bien es una señal digital es una señal que yo se la puedo entregar al mundo continuo porque es continuo en el tiempo a pesar de ser escalonado y esa señal es continua en el tiempo entre más chico es el tiempo en que yo actualizo más parecida a la vida real no sé si se entiende si se entiende ahora mi intención no es que ustedes queden expertos en control digital ni nada sino que sepan que hay más cosas y esta es la base de eso la matemática que hay detrás es algo complicada pero aquí está la explicación del cero order en juego del hierro el procesador va a producir estos puntitos y el cero orden hold lo mantiene estable entonces si yo tengo estos puntitos así el cero orden hold mantiene ese ese nivel y genera una señal que es escalonada pero continua en el tiempo de ahí viene el hold exacto entonces si yo veo esto de acá esto está acá esta señal así escalonada está producida por el cero orden hold que yo le pongo la salida de mi controlador digital hay un tema matemático bien importante que es que la transformada Z o que la transformada de Laplace es una transformada continua entonces hay una definición matemática que permite pasar del mundo continuo al mundo del término que se llama transformada Z tiene una expresión matemática de este punto y finalmente lo que va a pasar es que yo voy a tener mi función de Laplace que representa todo es la que yo hago el control y que hago todo pero nuevamente como nadie dijo que la ingeniería eléctrica era fácil hay otra transformada que es la transformada Z que finalmente va a hacer que yo tenga que cambiar la S por la Z con esta definición entonces va a pasar que si mi planta era 1 partido por S R más R yo voy a tener que usar la transformada Z y donde aparezca el S voy a tener que reemplazar todo por TS Z menos 1 Z más 1 entonces después la planta queda representada en Z y no en S y se vuelve un poquito más complicado ¿y por qué eso es importante? porque finalmente cuando uno implementa el PI lo que va a tener es un código de programación y ese código de programación si usted algún día lo ve en un microprocesador es eso y ese código nace de aplicarle la transformada Z al PI porque el PI está en S y ahora tengo que pasar a Z para poder escribírselo al microprocesador entonces finalmente todo lo que nosotros hacemos de matemática continua en algún punto se tiene que transformar a matemática discreta y esa es como la última parte que les quería presentar de todo este mundo que tiene que ver con el control de sistemas eléctricos porque así se hace en la vida real ahora no es mi intención que se aprenda la transformada ni nada de eso porque eso es materia de un curso mucho más avanzado pero aunque se queden con esta foto yo quedo completamente conforme con el curso inicial de control automático así que no sé si tienen dudas consultas que quieren que aclaremos profe yo tengo una duda pero más que con respecto a esto con respecto al tema del proyecto ya no se va a hacer ninguna clase de apoyo para el proyecto 2 el viernes el viernes las sesiones o sea el viernes y el sábado que tienen dos sesiones la sesión que queda de laboratorio es para eso vale profe muchas muchas gracias alguien más que tenga dudas de esto o del proyecto de las notas para aclararlas antes de finalizar la clase parece que está todo claro bueno entonces yo tengo una duda que mejor me puede me puede ayudar lo hace que que he parado en el proyecto donde tengo que pasar al la función de la planta de tensión yo al Marlán uno partido por CF que es el del condensador pongo uno en el primer cuadrado y declaro la variable del condensador en el segundo cuadrado en el denominador pero al momento de generar la tensión me da un valor me da un valor estático tiene que ponerlo así C C me podría ayudar lo acabo de escribir cuando usted no sé por qué el Matlab se queda pegado con eso pero cuando usted quiere tener una planta solo integrativa tiene que decirle el numerador es C C el valor de la capacitancia y en mi microfaradio espacio y le pone un C y ahí cierra el coche y ahí Matlab entiende que usted lo que le quería decir es que me dio un valor de 287 y un valor fijo sí entonces cuando usted define la planta así como la acabo de escribir en Plex es lo mismo Matlab y Plex entienden que usted está hablando de eso ya profe ahí me salvó porque he parado y no voy a avanzar vale gracias alguien más que tenga consultas perdón quizás y después ya como son dos circuitos en paralelo dos circuitos idénticos hay que hacer dos controles solamente y replicarlo o hay que hacer cuatro cuatro controles de qué estamos hablando del proyecto del proyecto no me acuerdo bien de qué están viendo mi pantalla si está cargando ah ya perfecto cuál pregunta es si lo que pasa que son dos circuitos en paralelo idéntico dos puentes H dos iguales entonces hay que hacer bueno para cada para cada sistema hay que hacer dos controles de voltaje y de corriente esos se replican en el otro no es cierto o sea en el fondo hay que hacer dos no cuatro me refiero o sea cada uno de estos tiene su propio circuito o sea su propio control anida entonces este tiene dos controladores y este tiene dos controladores pero creo que no tienen que avanzar tanto no es que tengan que controlar los dos porque cuando hay que controlar los dos hay que poner el lazo externo que no haga funcionar si ve considerando un único conjunto convertidor filtro y carga desconectada ah no si tienes que conectarlos en paralelo tienes que hacer finalmente se repite el mismo control para los ya claro pero en la recién en la en la última parte del proyecto tienes que hacer eso ya todo lo anterior se puede hacer con uno que quiere decir que finalmente tienen como la mitad de esta cosa solo esto ya muchas gracias esto fue venida después esto está por ahí o no oiga una consulta que no no llegué al principio el tema de la de las preguntas eso va a ser como lo va a ser por número lista es totalmente aleatorio vamos a hacer vamos a voy a hacer tres salas de grupo reducida de zoom no sé si las conocen y ahí voy a estar yo va a estar Carlos y le voy a pedir a algún colega que me ayude porque sonar entonces si no vamos a terminar como la tosa de la noche y cada uno de nosotros tres va a ir llamando a alguien al azar a esa sala y cuando ustedes se han llamado a la sala virtual tienen que contestar seis preguntas dentro del pool de preguntas que le mandé antes de iniciar la clase esa es la modalidad y la ponderación de esa interrogación ¿cuánto va a ser en cuanto a las notas totales? uy estaba por ahí en la primera clase no me acuerdo los tiempos pero habitualmente es 35 35 y 30 35 proyectos 1 35 proyectos 2 y 30 interrogaciones y este semestre no hicimos tareas entonces yo creo que ese es el presentante tengo que revisarlo y si quieren se los confirmo por correo eso se refiere a los proyectos en notas ¿cierto? nota 1 nota 2 y interrogación claro finalmente son habitualmente yo hago 4 notas porque doy tareas pero este semestre no le di tareas con notas entonces tenemos eh 35 35 y 30 entonces el proyecto 1 vale ¿qué test? los test de salida van a la nota de no pero ahí está mezclando peras con manzana porque eso es laboratorio son cosas totalmente aparte Gilson el laboratorio va por un carril separado ahí tendrían que preguntar al profesor Carlos cómo los ponderan entonces la nota de cátedra va a ser 35% el proyecto 1 35% el proyecto 2 y 30% en interrogación ¿alguna consulta adicional? ¿profe existirá la remota posibilidad de que de aplazar al menos un par de días la entrega del proyecto o eso está definido ya no hay es que tengo tenemos que cerrar notas el 29 entonces si no no nos dejan si no no nos dejan revisar entonces ahora es bien probable que yo al menos no vaya a estar revisando sábado y domingo entonces lo que sí puedo hacer si ustedes me lo piden con una semana de anticipación es que dejamos la entrega del proyecto para el lunes en la mañana el lunes 10 de la mañana que es un horario en el que yo debiera empezar a revisarles los proyectos excelente ¿se lo pedimos al tiro mejor? ahí pónganse yo trato de no dejarles entregas al fin de semana porque la cuestión es el lunes a viernes pero en el entendido de que estamos todos apurados y apretados con los tiempos no tengo ningún problema en que entreguen el lunes en la mañana o el lunes en la noche ahí decidan ustedes y me lo mandan por correo vale muchas gracias vale profe gracias profe y respecto al laboratorio 3 que la entrega es hasta las 11 de la mañana del sábado eso lo hablamos con Carlos ¿quiere ponerle un poco? sí ahí yo no tengo ninguna injerencia en el laboratorio bueno entonces estoy entendiendo que vamos a dejar la entrega para el lunes 23 a las o 24 bueno el lunes que venga después de donde estaba la entrega a las 10 de la mañana o el sábado o el domingo última hora la interrogación se mantiene la entrega del proyecto quedaría ahí y nosotros en unos 2 o 3 días alcanzamos a revisar los informes para notificarles el miércoles en la noche quienes vayan a examinar muy bien profe perdón cuando la interrogación que llegue tarde el próximo miércoles ok muchas gracias profe como duda el examen ¿qué tipo de 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 qué de qué forma va a ser la interrogación una prueba escrita una investigación habitualmente tiene que se repite la calificación más mala no lo tengo definido todavía tengo que conversarlo con Carlos como lo vamos a hacer lo converso con él y les comento de aquí al viernes porque no lo tenemos visto todavía vale profe gracias ¿alguien más? alguien está preguntando por las tareas en Moodle al final este semestre como entre tantas cosas no le di tareas por Moodle con evaluación así que la nota final de la cátedra es lo que les mencioné 35% proyecto 1 y 2 cada uno o sea el 70% de la nota en la cátedra son los dos proyectos y el 30% final es la interrogación entonces miren hagamos lo siguiente pónganse de acuerdo ustedes y mándenme al tiro el correo con el el tema de la extensión del trabajo esos días del fin de semana yo tomo eso converso con Carlos y les mando por correo los acuerdos finales y la modalidad del examen de aquí a mañana y les subo la clase de aquí a mañana así que dejamos todo eso cerrado para poder cerrar bien el curso a tiempo ya profesor sí lo vamos a hacer impecable ya pues estimados estamos ahí en contacto cualquier cosa escríbanme con copia carlos para que alguno de los dos pueda responder de manera más ágil nos vemos el próximo miércoles tengan paciencia porque puede que algunos de ustedes estén un buen rato esperando ahí puedan organizarse para conectarse un poquito antes los que quieren salir al tiro un poquito después los que estén saliendo de turno y cosas así pero entre 7 y 9 de la noche debiéramos interrogar a todos listo pues ahí nos vemos entonces ya profesor dígame Tomás lo que pasa es que yo el día miércoles viajo a mi casa y llego a las 4 de la mañana el día jueves viajo desde María Elena entonces estoy viajando desde el martes a las 9 de la mañana hasta el jueves y se viene en bus que se demora tanto sí si nos mandan en bus la empresa ahí y no tienen ahí una chance de conectarse en el bus si va a estar 2 horas o sea va a estar como 20 horas 20 horas en el bus podría hacerlo lo que pasa es que justo a esa hora vamos antes de llegar a Serena entonces voy a intentar de todos modos conectarme pero si no puede déjeme pasar un correo como con el itinerario si no se puede conectar yo ya tengo el antecedente y ahí el jueves cuando haya llegado a su casa por último buscamos un horario distinto y le hago la instrucción no es problema ya yo profe le voy a mandar un correo entonces gracias ok y bueno y ánimo con el viaje bien largo en realidad me compro como 10 plumones por la semana por ser ya perfecto gracias profe perfecto entonces voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar también y gracias